Vamos a hacer una oración y voy a entrar de lleno al tema recta final 36 Padre amado Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, háblanos, queremos oír tu preciosa voz Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre Toda gaba yazo a nuestro Mashiach, omen, ve omen Su servidor una vez más, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe, Pastor de la Queila, Congregación Gozo y Paz de Huacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito Por ejemplo, está este libro, yo les invito a conseguirlo a través de la página gozoipaz.mx O puedes hablar a la congregación, se te puede mandar por Whatsapp, etc. ¿Cómo saber si es uno salvo? Es muy importante esto Más en estos tiempos, el libro de liberación demoníaca Todo va con citas de la Biblia Pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach ¿Qué pasos hay que hacer? Y también, ¿qué pasos hay que hacer para romper ataduras satánicas? Tiempo de arrepentirse Es un tiempo precioso ahora Tevilá, ¿cómo hacer el bautismo, por así decirlo? La inmersión en agua, en el nombre de su don Yahshua Mashiach ¿Quién es Yahshua Mashiach? Es otro libro, todo tiene citas de la Biblia Y les voy a mostrar un libro, unos libros más Permítanme un segundo Preguntas y respuestas de la Torá Todo el material es gratuito En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso Estos dos libros, este es en español, este es en inglés, es el mismo libro Yo le titulé libro de la congregación, por así decirlo Todo basado a la Biblia Aquí explico qué es el Shabbat Qué son las fiestas Cómo se deben de guardar Todo, todo está Hay oraciones en hebreo con su fonética Tú no te puedes perder este material Este, por ejemplo, sería para personas que hablan inglés Que tú se los regales Tus amistades Y este es lógico para ti Por medio de la página gozoipaz.mx Ahí, en esa página gozoipaz.mx Los pueden bajar Tenemos apuntes en varios idiomas Todos se pueden bajar gratis En la página gozoipaz.mx Todos los videos del canal de YouTube Shalom132 de YouTube Se pueden bajar absolutamente gratis Son más de dos mil videos de enseñanzas Y también, lógico, pues Puedes bajar muchísimo material En pocas palabras Hay material de sobra, por así decirlo Bueno, ahora Quiero comentar algo antes de iniciar esta administración Miren Están sucediendo en el mundo Hoy es día Miércoles 3 de febrero del año 2021 Gregoriano Están sucediendo varias cosas en el mundo Y vamos a retomar algunas otras Que ya he comentado Porque, por ejemplo Miren El 21 de febrero Este próximo 21 de febrero Pongan mucha atención todos Por favor Son bienvenidos todos Y bienvenidas todas Este próximo 21 de febrero A las 6 de la tarde La amada casa de Judá Para que se entienda bien Los hermanos judíos Nosotros somos judíos Nosotros somos judíos mesiánicos Los judíos ortodoxos Los que no creen en Yahshua Como el Mesías Están convocando A hacer una oración En todo el mundo Todos los judíos van a ser ortodoxos Los que no creen en Yahshua Hacer una oración Para que venga ya El Mesías Pongan atención Hermanos Esto es más delicado De lo que pensamos 21 de febrero Ellos van a tener esa reunión No se van a reunir En un lugar Se están avisando Por medio de las redes sociales Y entonces Ellos Están pidiéndole A Hashem Así le dicen ellos Al Padre Todopoderoso Hashem Quiere decir el nombre Pero ¿Cuál nombre? Su nombre es Yahweh Bueno le quieren pedir Al Eterno Que ya venga pronto La Agula O sea La Agula La redención total Entonces Va a ser antes De la fiesta de Purim Purim va a ser Del día 25 Al día 26 De febrero Nosotros no festejamos Esa fiesta Porque No está en la Torah No es obligatorio Guardarla Y desgraciadamente Nuestros amados Ahim De casa de Judá Ese día se disfraza Toman mucho alcohol Cosas que no son correctas Pero bueno Entonces lo importante Es que si Si el mundo entero Judío Se va a reunir El 21 de febrero Para hacer oración A las 6 de la tarde Hora de Jerusalén De Israel Entonces Cuidado Cuidado Ellos ya están anunciando Que ya viene el Mesías Están pidiendo ya Que venga el Mesías Eso es por un lado Por otro lado En la amada casa de Judá Están sucediendo Muertes Que bueno Pues no son agradables Para nadie Acaban de morir Este domingo pasado Tres rabinos Muy importantes De la amada casa de Judá Y estos tres rabinos Eran expertos En el Talmud El Talmud Es la tradición Judía Hay muchas cosas Que son verdaderas Hay otras cosas Que no son verdaderas Pero no me quiero Meter en ese tema Eso ya lo hemos Platicado acá Pero Lo que quiero dar A entender Es que El mundo judío Ahorita está Teniendo un tambaleo Porque al haber Muerto tres De los principales Rabinos de ellos Talmudicos Entonces ellos Se quedan como Sin pastor Es un decir Y por eso También se van a unir En oración Para que venga El Mashiach Por otro lado También hay más tensión Entre Israel E Irán Hay más tensión Y bueno Las noticias Que tú y yo Vamos viendo Todos los días Vamos a hablar De cosas tan importantes El día de hoy Que nos va a hacer Estremecer Porque vamos a Analizar Cómo andan Nuestras vidas Los que guardamos Torá Ver cómo andamos En nuestras vidas Si realmente Estamos siendo Verdaderos mesiánicos O unos hipócritas Y tú que no te has Digamos Decidido A guardar la Torá Con este tema Yo le he rogado Al Eterno Que su bendito Espíritu Su Ruaja Codes Tú lo conociste Como Espíritu Santo Te toque El día de hoy Tu alma Para que rápido Hagas las cosas Porque el tiempo Ya es nada El año Que entra Gregoriano Entre julio Y septiembre Va a ser lanzado Un misil Para pegarle A la luna Del asteroide Didimus Entonces Esto que tiene Que ver Con el tema Del día de hoy Tiene que ver Muchísimo Porque el antimachíac Ya está por salir Los sellos Van a ser Desatados Abiertos En todo su esplendor Durante este año Y el siguiente Y que el Eterno Tenga compasión De todos No Estos temas No se dan Para asustar A las personas A los hermanos No se dan Como exhortación Para edificación Y consuelo De que viene Yahshua Hamasía Prontamente Bueno Vamos a abrir Nuestra Biblia Para empezar En Daniel 7 Abran su Biblia En Daniel 7 Verso 23 Vamos a empezar Por ahí Amados Ajim Son bienvenidos Todos Bienvenidos Todos Entonces Veamos como El escenario Se está preparando Para la salida Del antimachíaj Y bueno Tiene un Daniel 7 23 Perfecto Dice así Dijo así La cuarta bestia Será un cuarto reino En la tierra El cual será Diferente de todos Los otros reinos Y a toda la tierra Devorará Trillará Y despedezará Perdón Despedezará Sí Despedezará Bueno Entonces ¿Qué es lo que va A ocurrir? A ver Vamos a Vamos a tener en cuenta Que hay un video En este mismo canal De YouTube Shalom 132 Que le titulé El reino De la cuarta bestia Mitad barro Mitad hierro Se refiere a esto Mitad hombre Barro Nosotros fuimos Sacados del polvo Adán fue sacado Del polvo Fuiimos sacados Del polvo Y mitad Hierro La inteligencia artificial Vean ese video Anótenlo Para que ustedes Vayan armando Las ideas Bien en su cabecita El reino De la cuarta bestia Mitad humano Y mitad Inteligencia artificial De hecho Prácticamente Ya todo es Con inteligencia artificial Los celulares Las computadoras Etcétera Etcétera Los viajes De avión Y demás Cantidad de cosas Eso ya lo hemos Explicado En varios temas Ahora Esta cuarta bestia Hemos repasado Ya también Que tienen que haber Diez naciones Que apoyen a la bestia A ver Vamos a hacer un repaso Emiratos árabes unidos Ya hizo la paz Con Israel Va uno Marruecos Dos Bairén Tres Sudán Cuatro Bután Cinco Y hace un par de días Dos días no más Se va a hacer la paz Ya con Kosovo En Kosovo Son islámicos No tan radicales Pero todos Mense es islam Entonces Repasen también El tema La bestia Y el sistema global Hay ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis naciones Faltan cuatro Nos estamos acercando A la mitad De la semana setenta Ahorita vamos a hablar De eso Con dos diapositivas Ya no falta nada Hermanos Hacer arrepentimiento Todos los nuevecitos Tú que has estado Mirando este canal Y has dicho Me gustan las rectas finales Hay importancia En los temas Etcétera Etcétera No se trata Que lo sigas viendo Se trata de actuar ya Arrepentirse Y apartarse De los pecados En Marcos 1 15 Yashukamashia dice Arrepentidos Y creed en el Evangelio Las buenas nuevas De salvación La besora Se dice en hebreo Y en Proverbios 28 13 Dice El que confiesa Sus pecados Y se aparta De sus pecados Ese alcanzará Misericordia Del Todopoderoso Entonces hay que actuar ya No nada más ver los videos De rectas finales Y que te quedes ahí La invitación Es más que buena Ven a la salvación Porque la salvación Está en Yashukamashia Ahora vamos a abrir Nuestras Biblias Por favor En la carta A los Efesios Recuerden Todas esas cartas Ya están ministradas En la Biblia En el canal de YouTube Shalom 132 Por cierto Yo no monetizo Los videos de YouTube Para que ustedes Con toda confianza Rápido Los propaguen Es muy importante Aclarar esto Le puedes dar A suscribirte Ahí De una vez Y darle link A la campanita Y si te gusta el video Esperemos que sí Dale me gusta No para mi orgullo No, no, no Es que YouTube Lo recomienda más Mientras más me gusta Tenga YouTube Lo recomienda más Y de esa manera Podemos llevar la palabra A más personas Bueno, ya tienen Efesios 5 Vamos a ver Que dice El verso 15 Muy bien Efesios 5 Verso 15 Dice así Mirad pues Con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Díganme si los días No son malos Hay un terror Por el bicho Hay un terror Por todo lo que está pasando Se están perdiendo Cantidades Millones de empleos Se están perdiendo Mucha gente Está cayendo En depresión Yo no me estoy Dando abasto Para atender Tantas almas Que están Tantas personas Que están cayendo En depresión Los antidepresivos Decía yo En temas pasados Están rebasando La venta De cualquier medicamento Sea analgésicos Sea antibióticos Juntos O sea Está sucediendo Algo muy importante Muy fuerte ahora Entonces Vamos a aprovechar Bien el tiempo Porque los días Son malos ¿Cómo? Tú me puedes preguntar ¿Cómo puedo yo Compartir la palabra? Miren Aquí tengo unas memorias Porque los CDs Ya no funcionan Por así decirlo Hay carros Que ya no traen CD De hecho La mayoría Ya no traen CD O los estereos Ya no traen CD Puedes sacar los temas De la página Gozo y Paz Y ponerlos en una memoria Y regalarlo a la gente Rápido Vamos a hacerlo Entre todos Si se puede Con la ayuda Del Eterno Yahweh Y ponerle una tarjetita Así Como esta Shalom 132 Y una lista De los temas Que tú Hayas puesto En la memoria Como en este caso Tengo aquí Por ejemplo La lista Son 120 temas Son 120 temas Son 120 temas Entonces prácticamente Son cuatro discos Y así Si tú le pones Otra tarjeta Por ejemplo Aquí Por ejemplo No sufras más O le pones Una solución A tus problemas Vas a dar Un bálsamo A las personas Y tú que eres salvo Vas a Vas a tener Más recompensa La salvación Es una dádiva Es un regalo Pero las coronas Y los galardones Las va a dar Lo va a dar El Eterno Por el trabajo Que hayamos hecho En esta tierra Entonces Acabamos de leer Que el tiempo Es malo Los días son malos Vamos a trabajar Más rápido Ahora Quiero pasar Esta noticia Porque va ligado Con todo lo que Vamos a estar Administrando Hace ocho días Fue la reunión De Davos Y esta reunión Fue virtual Por el problema Que está pasando De la pandemia Entonces Esto fue El 25 de enero De este año 2021 Gregoriano Y anunciaron En pocas palabras Así tal cual Que viene El gran reseteo El gran reinicio Como le llaman Muchos El gran reinicio La próxima reunión Será El 26 De mayo Perdón En mayo Va a ser Y el 26 de mayo Será la luna De sangre Entonces Vienen tres lunas De sangre Eso ya lo hemos Venido platicando Desde hace Desde el año 2019 Gregoriano La primera Va a ser El 26 de mayo Entonces No cabe duda Que viene Ya el desencadenamiento De todo La apertura De los sellos De apocalipsis Con más fuerza Entonces Yo la invitación Que sigo haciendo Es Todo rápido Hacer arrepentimiento Porque ya no queda Prácticamente nada Las cosas Van a subir De precio Vendrá La guerra Que tanto Hemos venido Anunciando Muchos dicen Bueno ¿Por qué no ha sucedido La guerra Que usted viene Anunciando Desde hace un par De años? Por misericordia Del eterno No ha sucedido La guerra O sea No Sería bueno No criticar Que no ha sucedido La guerra Que bueno Que no ha sucedido La guerra Porque una guerra Es espantosa Hay guerra Hay hambre Hay peste Hay carencia De alimentos Es espantoso eso Tuve familiares Que vivían Y algunos familiares Políticos Que vivían En Europa Cuando la segunda Guerra mundial Y realmente Fue una cosa Atroz O sea Fue algo Totalmente Demoníaco O sea Algo muy feo Entonces Para aquellos que dicen Bueno Usted viene anunciando Una guerra Y no ha sucedido ¿Qué pasa? Etcétera ¿Por qué? Usted es un falso profeta Etcétera A mí pueden decirme Cualquier cosa Pero la guerra Va a suceder Porque lo anuncia Yashu En Mateo 24 Y qué bueno Que todavía El Eterno No ha soltado La guerra O sea No ha permitido Que haya guerra Porque el día Que la haya Muchos vamos A llorar Miren Por amor A los hermanos Que son nuevos Y las hermanas Que son nuevas Voy a dar Un repaso De varias cosas Vamos a irnos Con calma A Mateo 24 Por favor Vamos a Mateo 24 Bendito es el Abacadús Vamos para allá Mateo 24 Y en el verso 32 Tengan Mateo 24 32 Estos son algunos De los últimos avisos Que yo iré dando Porque este ministerio No va a ser eterno Falta poco tiempo Para que ya Termine todo hermanos Pero que ya Estén todos En los pactos Todos esperando Allá su Hamashiah Mateo 24 Verso 32 Dice De la higuera Aprende la parábola Cuando ya su rama Está tierna Y brotan sus hojas Las hojas Sabéis que el verano Está cerca Así también vosotros Cuando veáis Todas estas cosas Conoced que está cerca Las puertas De cierto os digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca Ahora vamos a ver Que dice Ya su Hamashiah De la higuera Aprende la parábola Vamos a empezar A ver primero Que es la higuera Quien es la higuera Israel Cuando reverdeció Aquí dice que Iba a reverdecer En mayo De 1948 La fundación Del estado De Israel Fue en 1948 Pero aquí dice el eterno Que de esta generación No pasará En el verso 34 Que es una generación Para el eterno Vamos a ir Al salmo 90 Por favor Vamos para allá El salmo 90 Y vamos a ver El verso 10 Salmo 90 Verso 10 Ténganlo Ténganlo por favor Eso Los espero unos segunditos Bendito es el abacados Aleluya Salmo 90 Verso 10 Lo tienen Perfecto Dice así Los días de nuestra edad Son 70 años Eso es una generación Y si en los más robustos Son 80 años Con todo Su fortaleza Es molestia Y trabajo Porque pronto pasan Y volamos Entonces De la higuera De Israel Aprende la parábola Cuando sus ramas Están tiernas Y brotan sus hojas Israel reverdeció Por así decirlo El 14 de mayo De 1948 Fue fundado El Estado de Israel Una generación Entonces Para el eterno Son 70 A 80 años Ahora Vamos a poner Unas diapositivas En este momento Para que ustedes vean La cuenta Que nosotros Hemos hecho aquí Miren De 1948 A 2018 Son 70 años Recuerden que La fiesta De las trompetas Que se llama Yontreguam Desde esa fecha Nosotros empezamos A contar No contamos Desde Aviv Desde primavera Porque el eterno Yahshua Ya cumplió Las fiestas Ya cumplió Pesach Hamatzot Bikurin Y Shavuot O sea Lo que tú conociste Como Pascua Pero lo correcto Es Pesach La fiesta De los panes En levadura Eres las primicias De la resurrección Bikurin La fiesta De Shavuot Es cuando Derramó De su bendito Ruajacodes Eso lo encontramos En Hechos Capítulo 2 Entonces Por eso Nosotros contamos De Yonteruá A Yonteruá De Yonteruá A Yonteruá Entonces Entonces Desde 2019 Por ejemplo Yonteruá Ya De 2018 A 2019 Un año Del 19 Al 20 Dos años Del 20 Al 21 Tres años Y este Y este Y este Pesach Que viene Ya En dos meses Recuerden Hoy es 3 De febrero Del año 2021 Y Pesach Será el 27 De marzo Del 2021 Entonces Del 2021 Perdón Aquí me quedé En tres años Yonteruá Del 2021 A Pesach 2021 Entonces Será El medio año No sé si Me estoy Estoy Quedando claro Sí 20 21 21 22 Entonces El medio año Será En Yonteruá De este Pesach Es decir Del 2021 Ahora Puede ser La mitad A ver Atención Pero creo que los hice Un poco de lío Si el Eterno Empezó a contar Desde 2017 Que fue cuando Fue anunciado Que se iba a fundar El Estado de Israel En la ONU Y fue cuando Se puso la señal De la mujer De Betula De Apocalipsis 12 Entonces En este Pesach En este Pesach 2021 Saldría la bestia Sería la mitad De la semana 70 Pero Si el Eterno Empezó a contar Desde 2018 Entonces La mitad De la semana 70 Sería En Pesach 2022 Y en esa fecha Es muy seguro Que salga la bestia Entonces Tenemos cierta Incertidumbre Porque no sabemos Si va a ser exactamente En este año O el año que sigue El día y la hora Nadie lo sabe Cuando va a venir Yashua Mashiach Ahora el otro Cuando va a venir Yashua Mashiach En el caso De que vaya a aparecer La bestia Puede ser En este Pesach 2021 O en Pesach 2022 No sabemos Pero hay mucha posibilidad Que salga En el 2022 Sería la mitad De la semana 70 Entonces En el año Bendito es tu nombre Ok En el año 2022 Empezamos a contar Los otros Empezamos a contar El otro medio año Y entonces Ahí tienes medio año Tómele una fotografía Hermanos Después un año Después dos Y tres años Entonces ahí estaría La semana 70 Completa No sé si me doy a entender Sácale una fotografía Yo creo que una imagen Dice más que mil palabras ¿De acuerdo? Amen Entonces la idea es Si el Eterno Empezó a contar Desde el año 2018 La mitad De la semana 70 Sería en el año 2022 Pero recordemos Que en este 26 de mayo Del 2021 Va a haber Una luna de sangre Entonces podríamos Tener una sorpresa Hermanos Por favor No estoy prejuiciando Simplemente estoy Poniendo fecha Según Lo que el Eterno Pudo haber tomado ¿Pudiera aparecer La bestia En este Pesaj ¿Quién se iba a imaginar Que la congregación Gozo y Paz Nada más por Por la congregación Puedo hablar Gozo y Paz Iba a ser cerrada De la noche a la mañana Rápido Y ya vamos a hacer Un año Que tenemos Solamente Administrando por internet Pero si el Eterno Empezó a contar Desde el año 2018 Porque él es soberano Y él puede hacer Lo que le plazca Bendito es su nombre Entonces La mitad La mitad De la semana 70 Sería en Pesaj Del año 2022 Espero que le hayan Tomado ya una fotografía Estamos más cerca Que nunca Sea este año O sea el otro Ya no falta nada Miren todo lo que Se está pasando En el mundo Es un preparativo Total Para la marca De la bestia Lo que está sucediendo Vamos a ver Esta diapositiva Miren Aquí Lo que yo quiero Explicar es esto Y eso ya también Lo comenté En el tema De cómo se hace La Cómo hacer El conteo De la semana 70 Lo pueden buscar También está En este mismo Canal de YouTube Shalom 132 Si el Eterno Tomó en cuenta Pongan atención Que fueran Hasta 80 años De 70 80 años Entonces La semana 70 Estaría Estaría Iniciando En este año Del 2021 Al 2022 2022 23 24 25 26 27 28 Ahí estarían Los 7 años Es decir Si el Eterno Tomó Hasta los 80 años Como máximo Según el Salmo 90 Verso 10 Entonces La semana 70 Iniciaría En este 2021 Sin embargo Veamos Cómo está El mundo Ya No creo Que sea Hasta en este año Cuando empiece La mitad De la semana 70 Porque han estado Hablando Muchos Muchos Cristianos Que quieren Saber la verdad O muchos Ya dejaron El cristianismo O el catolicismo Romano Quieren saber La verdad Y dicen Que nos explique El Rue Cómo Va a ser la mitad De la semana 70 O el principio De la semana 70 Bueno Repito Si el Eterno Vamos a empezar Por ahí La anterior Por favor Si el Eterno Empezó a contar Desde el 2017 Entonces La mitad De la semana 70 Sería en este Pesach 2021 Si el Eterno Empezó a contar Desde el 2018 Entonces La mitad De la semana 70 Será En Pesach 2022 Eso es en cuanto El conteo Del 2017 O 2018 Ahora La siguiente Lo que yo acabo De decir Hermanos Preciosos Preciosos En el Eterno Y de su amasía Que son nuevecitos Que tienen dudas De cuándo Empezaría La semana 70 Si el Eterno Como dice en el Salmo 90 Verso 10 De 70 A 80 años Es una generación Si el Eterno Tomaría en cuenta Hasta los 80 años Como máximo Entonces La mitad Perdón La semana 70 Repito La semana 70 Iniciaría En este año 2021 Para que contara Como un año Hasta el 2022 23 24 Ya tienen los 7 años Del 2022 Al 2028 Sin embargo Repito Una vez más Hay que ver Cómo está el mundo Ahora mismo El mundo Está cerrado Clóset O sea Está cerrado No hay No hay más Entonces Por eso Yo me inclino A pensar La anterior Por favor Que esto Es el Conteo Correcto Aunque Podemos tener Una sorpresa Y pudiera salir La bestia En este Pesaj Ahora sí Espero que le hayan Tomado fotografías A las Anteriores Diapositivas Bueno Ahora Vamos a repasar Lo que yo acabo De comentar Hace un momento Miren La casa de Judá Perdió Tres rabinos Importantes La casa de Judá Ahorita está Tambaleándose Porque Se quedaron Como ovejas Sin pastor Es un decir Y yo bendigo A la amada Casa de Judá Hay más tensión Entre Israel E Irán El misil Que van a lanzar Va a lanzar La NASA Entre julio Y septiembre Del 2022 Para pegarle A la luna Del asteroide Didimus Lo que acabo De comentar Que el 21 De febrero Es decir El próximo Ya para Próximos 15 días Se van a reunir Vía virtual Pues van a ser Haciendo oración Para pedir Al eterno Que ya mande El Mesías La casa de Judá Los judíos Ultraortodoxos O ortodoxos Que ellos no creen Que Yahshua sea el Mashiach Pero nosotros No nos basamos En lo que diga La amada casa de Judá Bendecimos a la amada Casa de Judá Pero ellos no son la luz La luz es Yahshua ha Mashiach Para aquellos Que han idolatrado Al clásico judío Yo bendigo Pues somos parte de Pero me refiero No idolatrar Porque muchos dicen Bueno es que la luz Es la casa de Judá No La luz es Yahshua ha Mashiach Eso dice mi Biblia Y yo creo A lo que dice la Biblia O sea No lo que diga Fulano o perengano Para llevarte al judaísmo No Tú no dejes de creer En Yahshua ha Mashiach Pero sí Lógico Hay que guardar Los mandamientos Ahora Hace un par de días Hace ocho días Dí recta final Treinta y cinco Y hablé de Shemitah El año sabático Entonces Es un repaso Por amor a los nuevecitos Y para que tú Te enciendas En amor a Yahweh Y entres rápido A todos los pactos Ya ministré Cómo se hace el Tevilá Para cuando Cuando están en confinamiento No tienen donde ir Háganlo en su casa En un tonel En una bañera Pero háganlo pronto Entran a todos los pactos Ya ministré Sobre el año agradable Del Señor De la don Entonces Yahshua Dijo En Lucas cuatro Ya lo leímos Hace ocho días Ven a anunciar El año De la buena voluntad Del Señor Pero él Él ya no dijo Más Porque la segunda Venida de Yahshua Es para juicio Ahora Repito Yahshua Se dio a conocer En un Shemitah En un año sabático El año Dos mil Veintidós Es año sabático Tú puedes Revisar Recta final Treinta y cinco Y vas a ver Ahí las diapositivas Todo cuadra Este año Y el que sigue Y los sellos Serán abiertos Y viene Cosas tremendas Por eso tenemos que estar En Yahshua El Salmo noventa y uno Habla de que El que está Al talid Al abrigo Al talid De Yahshua Hamashiach Morará bajo la sombra Del omnipotente Diré yo a Yahweh Esperanza mía Castillo mío Mi elojina En quien confiaré Entonces hay que apurarnos Rápido todos Y esto también Te va a servir Tú que tienes más años Con nosotros Aquí ya estudiando Torah A mantenerte firme En Yahshua No vaciles Porque las cosas Se van a poner muy feas Ahora atención Si Yahshua Hamashiach Se dio a conocer En un Shemitah El antimesías Lo decía yo Hace ocho días Va a imitar lo mismo Va a imitarlo Entonces Puede salir Repito Si el Eterno Tomó en cuenta 2017 Para acá Saldría en este Pesach 2021 Si tomó en cuenta El Eterno Porque el es soberano Bendito es su nombre Del 2018 En adelante La mitad de la semana 70 Será en Pesach 2022 Y en esa mitad De la semana 70 Se manifestará La bestia Ahora En la Biblia Esto es algo Que yo quiero recalcar En la Biblia Nunca se mencionan Siete años Jamás Conocemos la mitad De la semana 70 Por el profeta Daniel Pero para que reine La bestia Nunca se habla De siete años Ese es un error Que se ha venido Enseñando En las iglesias cristianas Desde hace mucho tiempo Porque no es que Entre la bestia Y son los siete años Eso no habla la Biblia No lo habla Hermanos Vamos por favor A buscar Daniel Otra vez En el profeta Daniel Por favor Vamos para allá A Daniel 7.25 En Daniel 7.25 Por favor Ahí se hablan solamente De tres años y medio Nunca dice siete años La mitad de la semana 70 Ya empezó Ya empezó El eterno haya Tomado Dos mil diecisiete Para acá O dos mil dieciocho Para acá Ya estamos bien metidos En la mitad de la semana En la perdón Estamos bien metidos En la semana 70 Daniel 7.25 Y hablará palabras Contra el Todopoderoso Y a los santos Del Todopoderoso Quebrantará Y pensará En cambiar los tiempos Y la ley Y serán entregados En su mano Hasta tiempo Un año Tiempos Dos años Y medio tiempo Medio año Estoy dando este tema Como un repaso Y sobre todo Por amor A nuestros miles De miles De nuevos hermanos Y hermanas En Yahshua Comercial de Gozo y Paz Ahora Vamos al libro De Daniel Adelantito Capítulo 12 En el verso 7 Esto a mí me estremece Porque miren Hablando en plata O nos quedan dos meses O nos queda un año Con dos meses No más Nada más Nada más Y el Eterno Guardará su pueblo Pero ya no Ya no pasa de ahí Ya no Vaya Es que si Dijéramos Bueno El Eterno Va a empezar a contar Desde este 2021 Como el inicio De la semana 70 Pero por favor Hay que ver Cómo está el mundo Ahora Bueno En Daniel 12 Verso 7 Dice ahí Y oía al varón Vestido de lino Que estaba sobre las aguas Del río El cual alzó su diestra Y su siniestra al cielo Y juró por el que vio Por los cielos Que será por tiempo Un año Tiempos Dos años Y la mitad de un tiempo Medio año Y cuando se acabe La dispersión del poder Del pueblo santo Kadosh Todas esas cosas Serán cumplidas El libro de Daniel Ya está administrado En esta misma página En este mismo canal De YouTube Salón 132 Ahora Vamos a Apocalipsis Capítulo 12 Por favor Vamos allá Apocalipsis Capítulo 12 En el verso 14 No peques No pequen hermanos Yo no pienso pecar Ni de loco ¿Para qué? Entonces falta Muy poco tiempo Apocalipsis 12 Verso 14 Y vemos aquí También en Apocalipsis Como en Daniel Como nada más Se hablan de tres años y medio Nunca se hablan de siete años Apocalipsis 12 Verso 14 Y se le dieron a la mujer Las dos alas De la gran águila Para que volase Delante de la serpiente Al desierto A su lugar Donde es sustentada Por un tiempo Un año Y tiempos Dos años Y la mitad Y la mitad De un tiempo Tres años y medio En Apocalipsis Por ejemplo 11 Miren como los dos testigos Atrásito Apocalipsis 11 Verso 3 Dice así Y daré a mis dos testigos Que profeticen Por mil doscientos Sesenta días Vestidos de silicio Está hablando De años hebreos El año hebreo Tiene trescientos Sesenta días Nada más Y entonces Aquí son tres años Y medio Por donde quiera Que veamos Son tres años Y medio Nunca dice siete años Ahora Vamos al evangelio De Juan Por favor Vamos a Juan Bendito es el abacador Si quedaron dudas Ahorita repetimos Las diapositivas En Juan Capítulo 5 Vamos al verso 43 Juan 5 Verso 43 Esto lo ministré Hace ocho días Pero es muy importante Que nos quede bien recalcado Bendito es Yahshua Me decía Él viene pronto Aleluya Juan 5 43 Yo he venido En nombre de mi padre De mi Abba Y no me recibí Si otro viene Viene en su propio nombre A ese recibiréis Está hablando Del anti-Mashiach Yahshua Está hablando Del anti-Mashiach Yahshua está diciendo Yo vine Yo vine Yo vine En el nombre de el Abba Yahweh Por eso es Yahshua Y no me recibieron Y vendrá otro En su propio nombre Ese si le van a abrir Las puertas Rápido Es un decir Por eso la invitación Es Arrepiéntete Arrepintámonos Todos de nuestros pecados Apartémonos De nuestros pecados Tantas señales Nos ha dado El Eterno Hermanos Todo el año 2020 Los eclipses penumbrales O sea Penumbra Antes de la oscuridad Total Que es la gran tribulación En todo el mundo O sea Los cuatro eclipses Penumbrales Abarcaron Todo el planeta Y el 14 de diciembre Del año 2020 El eclipse total De sol Que inicia El ocultamiento De Yahshua Mashiach Por eso En Apocalipsis Dice El que tenga oído Para oír Oiga Vamos a Apocalipsis 2 Por amor a los nuevecitos Apocalipsis 2 Recuerden Esto es un repaso Pero también estoy dando Cosas nuevas Aunque sean poquitas Pero son interesantes Las cosas nuevas Claro Apocalipsis 2 Verso 7 Dice El que tiene oído Oiga Lo que Roahacodes Dice a las Keilot Así dice en el original O sea A las Keilot Ahora En Apocalipsis 13 En el verso 9 Apocalipsis 13 Verso 9 Si alguno Tiene oído Oiga Pero dice Si alguno Tiene oído Oiga La gente ya no se va a arrepentir Después Eso dice la Biblia Y le creemos a la Biblia Yahshua cumplió Las fiestas De primavera ¿Cuáles son las fiestas De primavera? Pesach Hamatzot Los panes sin levadura Pesach es lo que tú No conociste como Pascua Pero lo correcto es Pesach Hamatzot Los panes sin levadura Bikurim Los primeros frutos Él es la resurrección Él es la vida O sea Él es las premisas De la resurrección Entonces Él dio Su Espíritu Santo Su Ruajacodes En Shavuot Tú lo conociste Como Pentecostés Perfecto Entonces Él ya cumplió Esas fiestas Por así decirlo ¿Cuáles fiestas faltan? Yonteruá La fiesta De las trompetas Yonquipur La reconciliación El día del perdón Para el pueblo de Israel Y La fiesta de Sukkot Que significa El milenio Sukkot Tú lo conociste Como fiesta De los tabernáculos O fiesta De las cabañas Entonces Nosotros Para esperar A Yashua No contamos De Pascua A Pascua A ver Vamos a ver La primera diapositiva Por favor Por eso decía yo Contamos De Yonteruá A Yonteruá Entonces El 18 19 Al 20 21 Y entonces Ya De Yonteruá Que cae En septiembre Octubre Siempre Generalmente A marzo Abril Que es En este caso Va a ser el 2 de abril Pesaj De acuerdo Entonces Como dije Hace 8 días Y ahí está La mitad De la semana 70 Tres años Y medio Repito Perdón Por si no fui Explícito En un inicio Si el Eterno Empezó a contar Desde el 2017 En este Pesaj 2021 Sería la mitad De la semana 70 Pero Si el Eterno Empezó a contar Desde el 2018 En 2022 Pesaj Será la mitad De la semana 70 Salga la bestia En este año O en el siguiente No queda Nada 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 hermanos Nada Y ahí De Pesaj Que cae Generalmente Entre marzo Y abril En la parte inferior O dice 2022 Al 2022 Es que es en el mismo año A Yonterua Que es entre septiembre Y octubre Es el medio año Y de ahí Volvemos a contar De Yonterua Yonterua Que es la fiesta De las trompetas Que esa es La final Trompeta Y voy a hacer Un repaso También en otra Recta final Porque hay muchos Hermanitos Nuevos Que hay miles De hermanos Nuevos Tenemos que tener Amor y compasión Por ellos Para explicarles Y entonces Por eso se cuenta Aquí ya de Yonterua Yonterua Otra vez Que es la fiesta De las trompetas Es cuando Pablo Es cuando Pablo dice A la final Trompeta O sea Se tocará el shofar Y los muertos Resucitarán Y los vivos Serán transformados No queda nada Hermanos Nada Ahora no estoy diciendo Con esto Que el Natsal El arrebato Sucederá En este año O el año que sigue Solamente Yashua Jamashia Lo sabe Bueno Entonces Espero que le hayan Tomado fotografía A las diapositivas Es como si Explicara yo En esta forma Miren El año A nivel mesiánico Empieza En Yonterua Porque Yashua vendrá Por nosotros En un Yonterua La boda Siempre es antes Ya lo expliqué En Apocalipsis 19 Y después Viene Yashua Eso es Induditable Entonces No puede traer A la novia A guerrear Y que le haga Pedazos El enemigo ¿Verdad? No, no Eso no va a suceder Bendito es el abacados Entonces En Yonterua Algún día En un Yonterua Atención Sucederá el Natsal Lo que tú conociste Como arrebatamiento Sucederá el Natsal No estoy hablando De un arrebatamiento Antes de la semana 70 Como ustedes se dan cuenta No es lo mismo Para nada Porque ya estamos Bien metidos En la semana 70 Y si fuera La mitad de la semana 70 En este 2021 Ya en lo que falta Para Pesaj O en el año 2022 No falta nada Entonces Un repaso Por los nuevecitos El año hebreo Empieza En primavera Eso lo vimos Hace ocho días En Éxodo 12 Verso 2 Pero Para esperar a Yashua Contamos De Yonterua A Yonterua De fiesta de las trompetas A fiesta de las trompetas ¿Por qué? Por lo que ya expliqué Hace ocho días Y también ahorita El Eterno ya cumplió Las primeras fiestas ¿Qué estamos haciendo? Pongámonos a pensar Cierren su Biblia un poquito Pongámonos a pensar Tú ya tienes ahí El conteo Por eso El Eterno puso En mi corazón Que les diera yo Las fiestas De todos estos Próximos años Por si el Eterno Nos llega a separar Hasta el 2025 Lo hice ¿Por qué no lo hice Hasta el 2028? Podía haberlo hecho El cálculo Pero no lo hice Porque yo siento Que ya no hay más Ya no hay más El espíritu de la bestia Ya está reinando Seis naciones Ya están En paz con Israel Entre comillas Y cuando digan Paz y seguridad Vendrá al fin O sea Si en los próximos Días hermanos La próxima quincena No sé Vemos que se une Otro país Y se une Otro país Y rápido se unieran Otros cuatro Ahí estarán ya Las diez naciones No es la Comunidad Económica Europea O la Unión Europea No tiene nada Que ver eso Por eso es muy importante Revisar los temas La bestia del sistema global El templo Cada día Vemos artículos Bueno No cada día Pero sí Muy seguido Vemos artículos Donde Ya está todo Para el templo El templo Lo pueden construir En tres horas Escucharon bien En tres horas Ahí en Jerusalén En tres horas Es que ya lo tienen todo Y es un templo Prefabricado O sea Pam, 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 pam Vamos a poner Ya Es al templo No va a ser el templo Como el que está Escrito Descrito en Ezequiel 48 No No El templo de Ezequiel 48 Va a ser construido Cuando Yahshua venga Porque Yahshua no se va a sentar Donde se siente el diablo Aleluya Bendito Es el abacados Es decir Todo lo que acabamos de ver Lo del asteroide Esto de aquí Allá Todo ya cuadra Que es este año Y el siguiente Pero ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Bueno Yo sigo trabajando En lo secular Hoy he estado Trabajando en lo secular Soy médico Etcétera Pero vine A A A predicarte esto Y no cobro por esto No monetizo los videos Ni se cobra en esta congregación Por nada Vine exclusivamente A platicarte De esto Hoy ¿Qué vas a hacer con esta información? Es decir Ya vi otra recta final más ¿Hasta cuántas rectas finales Tienes que ver Para hacer arrepentimiento? ¿Hasta cuántas rectas finales Tienes que ver? Y lo digo con mucho amor Y respeto Pero es que Es que Se tiene que soltar así Para que digas Ya Se acabó Muchos alegan muchas cosas No ustedes pues Dicen Bueno es que Este El antiguo pacto Si está en hebreo Y Mateo Si en hebreo Pero todo lo demás Es griego Y entonces Ah bueno Por el que esté en griego Hay estado en griego No se le va a obedecer Al eterno Porque Éxodo está en hebreo Yo tengo también Por qué no decir No el original hebreo El original original Pues hay muchos originales Pero yo tengo Pero yo tengo un original hebreo Y ahí dice Que el día de reposo Es el Shabbat Ahí dice Honrarás a tu padre Y a tu madre Ahí dice No cometerés adulterio Ahí dice No codiciarás Porque el hecho de decir Que está en griego ¿Qué tiene que ver eso? Nada Es un Es un argumento Muy absurdo O sea El hecho de que esté Hasta en latín De todas maneras Está en Está que es el cuarto día Perdón El séptimo día Es el cuarto mandamiento De la ley de Dios Del todopoderoso Yahweh Hay que guardarlo Entonces Quise dar un poquito de tema Pero sobre todo Quería hablar esto con ustedes ¿Cuántas rectas finales Tienes que ver más? Para dar el paso ¿Y si la bestia saliera Saliera en este Pesach En dos meses? ¿Y si sale En un año Con dos meses? ¿Y si el eterno Nos llama Cuentas Ese que morimos Hoy en la noche ¿Qué cuentas Vamos a entregar? ¿Cuántas rectas Finales Tienes que ver Para actuar Para hacer arrepentimiento Para los que son hermanos Ya de gozo y paz ¿Cuántas rectas Finales Tienes que ver Para dejarlo hipócrita? Para dejar de ser A veces arriba Y a veces abajo Etcétera ¿Cuántas rectas Finales Tienes que ver? Muchos Han escrito Comentarios De los videos Dicen Ya son muchas Rectas finales Pero Aunque se pasen Cien rectas finales Y no hacen Arrepentimiento Se irían al infierno No deseo eso El eterno El eterno no desea eso Él quiere que Él no quiere que nadie Se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento La pregunta es ¿Cuántas rectas Finales Necesitas más Para arrepentirte De tus pecados Dejar la vida Impía Y ser un verdadero Hijo del eterno ¿Cuántas rectas finales? Que el eterno Les bendiga Y nos vemos En este Shabbat Shalom Leitraot ¡Gracias!